Domingo 1 de septiembre. Buenos días. Amado Dios, hoy despierto lleno de entusiasmo y alegría para darte gracias por el nuevo mes de septiembre. Tú eres un proveedor bondadoso y generoso, y es gracias a ti que tenemos la vida, la salud, nunca faltan alimentos en mi hogar, y hoy me puedo despertar a sembrar con amor las semillas que me darán frutos en el día de mañana. Señor de bondad, otórgame la dicha de vivir una vida tranquila, plena, prospera y abundante. Ayúdame a obrar con buenas intenciones que nazcan desde lo más profundo de mi corazón. Permíteme ser una persona justa, y haz que aquellos que se acerquen a mí también puedan experimentar un poco de tu divina presencia. Te pido también por mi bienestar y por el bienestar de mi familia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Casa de Carapá, su primera bicicleta. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar.